Mami, solo avísame y te freno Tú sabes, yo te llevo donde tú estés Yo siempre ando con el tanque lleno Tú solo me escribes cuando me dirás Si te robo y te paso a buscar Ese flow que tienes, mami, tú es fenomenal Eso que tú tienes, pone a lote y eres mal Te dejo el whatsapp, cuando quieras puedes tirar Baby, dime si te robo y te paso a buscar Ese flow que tienes, mami, tú es fenomenal Eso que tú tienes, pone a lote y eres mal Te dejo el whatsapp, cuando quieras puedes tirar Ella sé que me dé control y no sé si lo hace intencionalmente Pero cuando la veo se me aloca la mente Me pone a imaginármela sin ropa de frente O encima de mí con esos panties transparentes Ya sé que me desconcentra y ya no dudo que estoy loco Pero si la toco va aflojando un poco y poco a poco Me voy quitando la ropa bajando en cámara lenta Y le impuesto que cuando se descuenta le como ese topo Para mí, mami, yo soy tu hombre Y tanta espantilla que me asombre Y que la presión me mate, por ti estoy de remate Y ya me hice como cuatro a tu nombre Para mí, mami, yo soy tu hombre Y tanta espantilla que me asombre Y que la presión me mate, por ti estoy de remate Y ya me hice como cuatro a tu nombre Baby, dime si te robo y te paso a buscar Ese flow que tienes, mami, tú es fenomenal Eso que tú tienes, pones los tigueres mal Te dejo el WhatsApp, cuando quieras puedes tirarme Y mami, dime si te robo y me la vuelo Y si todavía no eres mía, dime que se pierde Pégate que ya tú me conoces, no le tengas miedo al roce Baja pa' que goce que ya me lo muerde Y mami, dime si te robo y me la vuelo Y si todavía no eres mía, dime que se pierde Pégate que ya tú me conoces, no le tengas miedo al roce Baja pa' que goce que ya me lo muerde Mami, solo avísame y te freno Tú sabes, yo te llevo a donde tú estás Yo siempre ando con el tanque lleno Tú solo me escribes cuando me quieras ver Mami, solo avísame y te freno Tú sabes, yo te llevo a donde tú estás Yo siempre ando con el tanque lleno Baby, dime si te robo y te paso a buscar Ese flow que tienes, mami, tú es fenomenal Eso que tú tienes, pues ya lo tienes mal Te dejo el WhatsApp, cuando quieras puedes tirar Baby, dime si te robo y te paso a buscar Ese flow que tienes, mami, tú es fenomenal Eso que tú tienes, pues ya lo tienes mal Te dejo el WhatsApp, cuando quieras puedes tirar Te dejo el WhatsApp, cuando quieras puedes tirar